Bienvenidas, bienvenidos a otro Jueves Saludable, a un nuevo Jueves Saludable y habíamos empezado con un mantra, un mantra personal para una nueva vida que nos lo regaló nuestra querida amiga, como todos nos hacemos, profundos amigos, en este campo de amor, en este campo de conciencias autoconscientes, nuestra querida amiga de Uruguay, Mokshita. Y lo traemos porque hoy queremos dedicar nuestro Jueves Saludable a la experiencia de la información. La información se vive cada instante. La información se vive cada instante y la práctica del QIN DEN CHI KUN, para que sea muy, muy efectiva, la hemos de realizar en cada instante de nuestra vida. Recientemente estuve en Barcelona como organizadora junto con Teresa de un encuentro con un profesor chino, que comenzó llamándose Sanar Ahora. Pero el primer día, el profesor lo primero que hizo fue cambiarle el nombre. Lo habíamos conversado previamente y era de mutuo acuerdo, pero llegó a la sala y necesitó hacer el cambio de nombre. Entonces, este Jueves Saludable también van en la misma frecuencia que el cambio que se hizo. Y pasó de ser Sanar Ahora a... Esa información que introdujo, cambiar de Sanar a celebrar en el ahora, también fue determinante y es determinante para el enfoque de nuestra vida y el enfoque de lo que es la salud. Entonces, desde esa vibración y esa experiencia que hemos tenido, compartirles que es imprescindible que en cada instante en el cual nos aparece un dolor, nos aparece el temor por un pronóstico, un diagnóstico, un pronóstico, nos aparece la posibilidad de una recidiva, de una situación de salud. En cualquier momento del día pueden aparecer esas experiencias de preocupación, ansiedad, temor. Y cuando miramos un poquito en el interior, nos damos cuenta de que quizás mucha parte del día estamos enviándonos una información que no es la adecuada para salir de esa experiencia del cuerpo de dolor, del cuerpo de sufrimiento, que es algo que está muy metido a nivel de nuestra sociedad, a nivel de información que nos llega de los ancestros y de las culturas diferentes en las que vivimos. Entonces, pues estos jueves saludables siempre son jueves de celebración, donde nos abrimos a la experiencia de lo espontáneo, de lo que sentimos en cada momento que hay que transmitir. Entonces, pues ahora, en este momento, lo más importante que quiero transmitirle a través de este estado, Min Yue, que cultivamos juntos, este estado de autoconciencia, este estado de presencia, este estado despierto, es que a través de ese observador, de esa conciencia que observa, vayamos observando las informaciones que nos vienen y siempre vemos la información que nos permite transformar a esa información preestablecida. Digamos, el dolor tiene una serie de cadenas de pensamientos detrás que vienen unidos unos con otros. Por ejemplo, el tener una experiencia de bloqueo de chi viene unido a la incertidumbre. La incertidumbre tiene otro programa, otro programa de pensamientos. Y si nos manejamos solamente entregando nuestra experiencia, nuestro tiempo, dejando solo en el tiempo de la práctica lo que es nuestra experiencia de chin en chikung, siempre se va a quedar corta. Entonces, hoy me gustaría que pudiéramos integrar todos juntos el dar la información, el darnos la información cada vez que surge esa información del pasado. Y entonces, ¿qué es lo que nos sirve para mantenernos en el momento presente? ¿Qué elementos es muy útil para estar presentes en el momento presente? El sonido EN es fundamental. Pero no solamente el sonido EN. El sonido EN nos ubica y nos despierta, nos permite darnos, permite que nos demos cuenta de realmente quiénes somos. Cuando entramos al interior y decimos EN, conectamos de inmediato con la tierra, con el cielo, con toda la naturaleza. Conectamos con el campo de conciencia. Conectamos con los seres maravillosos de todos los tiempos que han brindado y dado amor, un amor incondicional a toda la humanidad y a todo el universo. Y conectamos con el chi más puro universal, la fuente de la conciencia y la fuente del universo se fusionan y somos, somos partícipes activos de esa experiencia. Decir EN nos despierta del sueño, del sueño y de la esclavitud en la que generalmente desarrollamos la vida en la tercera dimensión. La tercera dimensión está signada por los sentidos, está determinada por los sentidos. Y la experiencia de los sentidos es una experiencia muy estrecha. Salirnos de la experiencia de solamente vivir la vida con los sentidos y entrar en la experiencia de hacernos autoconscientes nos brinda la posibilidad de darnos cuenta de que somos seres universales, que la conciencia tiene la capacidad de unirse a todo y que tenemos como seres de universo una experiencia de un ser verdadero, que es quienes somos, que se está completamente unificado con todo. Cuando entramos en esa alta dimensión, en esa multidimensión de alta vibración, somos el ser verdadero, el ser unificado. Y en la experiencia del ser unificado, el campo, el campo se hace muy poderoso. En este momento todos somos protagonistas de este darnos cuenta, este darnos cuenta que realmente es la vida. La vida es darte cuenta de que eres algo más que este cuerpo, que realmente el cuerpo es una experiencia muy grande. cuando nos fundimos todos, comienza el proceso de cambiar la información desde el ser pequeño, que algunos compañeros graciosamente le llaman poco yo, que es el ser pequeño, que funciona en ese mundo tridimensional con el mí, 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 mío, 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 y que vive lleno de conflictos en cada instante de la vida. Cuando desde ese pequeño yo pasamos al yo soy, al yo soy amor, yo soy paz, yo soy alegría, yo soy gratitud, nos entramos a vibrar en ese campo donde todos damos esa información, todos sembrando semillas de vida a favor de la vida y a favor de las leyes del universo. Si hoy podemos llevarnos a casa y a cada instante de nuestra vida, la experiencia de estar en el interior, estar en silencio y a la vez estar observando y estar abierta, despierta, en presencia, si puedo observar mi experiencia en la vida, si puedo escuchar a los otros desde este lugar y puedo hablar desde este lugar a los otros y si cuando siento que se están generando pensamientos tóxicos que me llevan directamente al sumidero de la tercera dimensión, pues en ese momento digo jaula, cambio la información, jaula, me dan una noticia, una noticia que desconfigura mi estado de bienestar cuando me la están dando inmediatamente decir jaula, jaula, cuando me dicen Pepe está enfermo, está internado, jaula, estoy cambiando toda una serie de pensamientos y de acontecimientos que llegan a Pepe, al corazón, que llegan a toda su familia y que llega también al hospital y estoy cambiando mi percepción y estoy emitiendo información a través de mi conciencia, estoy cambiando, creando ese mundo nuevo. Y así, con cualquier situación, me resfrio, tengo que ir al dentista, inmediatamente la información es jaula, todo es perfecto, acepto todo lo que me toca vivir, pero voy sembrando toda mi vida, toda mi vida, el mundo, a todas las personas, internamente, voy sembrando amor universal, voy sembrando paz, voy sembrando calma, voy sembrando alegría, voy sembrando abundancia de chi. y en esa configuración, allá donde voy, voy con el campo, con el campo de conciencia, tengo un gran asistente universal y de conciencias humanas que están apoyando en nuestro proceso. Vamos a la práctica y espero que esta introducción reafirme algunas ideas con respecto a lo que es practicar Shinen Chikun, amplíe esa experiencia y que te propongas como un gran un gran desafío el vivir en cada instante, a cada paso, esa observación y ese estado tan puro porque recuerda que lo que tú consigues lo conseguimos todos y lo que consigue cada uno lo estamos consiguiendo, estamos sembrando para los demás, para nosotros, para el bien individual y para el bien colectivo. Así que bueno, pues a disfrutar. y recordamos, celebramos este campo que es mucho más grande de lo que se ve. Este campo es el campo de Shinen Chikun despierto donde la información se comparte. decimos en el centro de la cabeza cuanto más dentro vamos más suave pronunciamos el sonido cuanto más dentro vamos más nos damos cuenta de que somos infinitamente vacíos de que somos universo no hay límites tú estás en mí y yo estoy en ti casi yo soy tú y tú eres yo pero en ti estamos todos y todos están en mí tenemos tanta confianza que nos relajamos y relajamos la intención relaja más la intención más aparca suelta todo el control de la mente racional y lógica déjala descansar desplazar enseguida aparece la respiración desde la cabeza que está completamente siendo cielo hasta los pies que están completamente siendo tierra cielo tierra y ser humano somos uno el campo es muy poderoso en el ahora todo cambia todo se transforma solo nos enfocamos en la conciencia autoconsciente la conciencia muy relajada observa el cuello cabeza y cuello se funden desaparecen todos los límites todo el sistema nervioso es una unicidad nuestra conciencia pura nuestro corazón de bebé sonriente ligero va a través de los brazos y hasta la punta de los dedos y todo se abre todo se expande todo descansa se diluye vamos a través del pecho y la espalda alta todos los órganos internos todo es chi y no hay nada que esté separado todo el chi se mezcla y se funde siguiendo a mi yo el chi universal el más fino y puro siguiendo a la conciencia penetra y se mezcla y transforma el chi interno haciéndole abundante muy fino y sutil muy fluido vamos a través y todas las capas desde la piel las membranas los músculos y huesos tendones y ligamentos todo el sistema endocrino todo el sistema nervioso todo el sistema inmune está vibrando en lo nuevo se está renovando por completo cualquier pensamiento opresivo cualquier pensamiento que genera tensión es solo chi y ahora observa que en la medida que vamos a través todo el cuerpo se hace tan grande la tierra va quedando pequeña entramos en otra en la dimensión infinita del ser y seguimos yendo a través del abdomen respirando y siendo muy suave profundo todo se expande hasta que ya no hay ni dentro ni fuera los órganos internos permite permítete aceptar y amar este cuerpo que pasa está pasando de la tercera dimensión a la multidimensión la conciencia se relaja más y más sonríe dice todos los órganos del abdomen son de puro chi y pierden los límites y todo el chi del pecho se funde con el chi del abdomen todo entra en calma nuestro campo de completud min yue de ese amor incondicional del universo va a través de toda la espalda y y vamos sembrando la información la información es un tipo de vida es un tipo de chi yo soy amor universal ilimitado e infinito inagotable incorruptible yo soy paz una paz despierta escojo ser paz y ser paz es mantener mi estado es mantener mi corazón de bebé abierto estar segura y seguro de que nada ha de herirme de que no es necesario herir a nadie yo soy alegría del fluir del chi yo soy alegría de la abundancia yo soy la alegría de contar con el universo soy alegría en cada célula en cada gota de mis fluidos yo soy gratitud gracia gratis voy a través de las piernas hasta los dedos de los pies las puntas que están allá abajo y fundidos siendo la tierra somos el campo y el campo respira en el tantien bajo sencilla y serenamente y vamos a permitir que nada se interponga entre lo que quieres para tu vida que nada se interponga entre tú y el universo nada se interpone entre tú y el universo el pequeño yo ahora está dormido tranquilo no tiene nada de que opinar no hay juicios ninguna sensación se interpone entre tu corazón de bebé y el estado de bienestar ninguna sensación corporal ni buena ni mala es tan interesante como respirar en el tantien y darte cuenta ningún pensamiento no peleas con ninguna sensación no luchas con ningún pensamiento no te peleas con la postura no peleas ni atacas no defiendes nada min yo la conciencia el observador el corazón de bebé está en el tantien suavemente vamos a elevar las manos de chi sosteniendo una bola de chi frente a el abdomen alto y conectando con todo el tantien el tantien bajo el tantien medio pero min yo en nuestra conciencia está respirando en lo profundo del tantien bajo en el palacio interior de la puerta de la vida creo que ya tenemos mucho chi y todo se unifica ahora abrimos y cerramos y vemos la información de que ahora ahora todo cambia definitivamente inhalamos y el chip penetra desde todas las direcciones directo al tantien bajo y al exhalar nos relajamos más y más nada se interpone nada es peligroso estamos completamente a salvo completamente sostenidos apoyados desde la más elevada dimensión todo se transforma en brillante claro muy fino min yo durmiendo sin dormir observa sin observar y deja que todo suceda por sí mismo mmm 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 quien quiera pasa de la experiencia sentada a la experiencia de pie y quien quiera seguir sentado o acostado también puede hacerlo con los pies al ancho de los hombros abrimos y expandimos combinando con la respiración oyendo más allá lo que disfrutes más deja la intención relajada min yo es tan él tan tien seguimos a la conciencia no nos preocupa el chi naturalmente el chi viene donde está la conciencia y el chi por resonancia de la conciencia es muy fino y atrae el chi puro por resonancia el más puro del universo en cada inhalación el ser multidimensional de chi universal que somos va penetrando a los niveles más profundos todo ese cuerpo de chi gigante que somos ahora está completamente saludable completamente en calma en calma confía plenamente en sus capacidades confirma confirma toda la información ningún pequeño yo de este campo cuestionan nada ahora simplemente somos nos rendimos por completo a nuestra grandeza que neces ¡Gracias! Relaja más durmiendo sin dormir Todo abre y cierra Todo eres Somos uno Un océano De amor Si viene alguna liberación Emocional No te vayas detrás de ella Pero déjala fluir Deja que salga Ni yo observa Sin juzgar No te vayas detrás de ella No te vayas detrás de ella Somos amor Min yo es Autoconsciente Despierto Somos luz de amor Somos luz de amor Min yo es No te vayas detrás de ella No te vayas sin esperar Sin juzgar El chi de los órganos internos es ahora muy fino y puro, conecta con las puntas de los dedos de manos y pies. Si hay alguna reacción de chi, no dudes en sentarte. Relaja más, más, abre más, más. Somos devotes y devotas. Gigante, un gigante universal bebé. Muy flexible, muy puro, muy brillante. Somos fluidos. Vacíos. Disfrutamos. Tú eres el campo y todos nosotros somos en ti. Minjuen. En mi men. Suavemente. Vamos a aquietar las manos. Vamos a masajear la bola de chi. Y considera que la bola de chi eres tú. Eres todo el universo. Todo el universo masajea la bola de chi. Y al moverla suavemente. Y al moverla suavemente, aún se hace más pura, más ligera, más abundante y fluida. Suavemente. Suavemente vamos a elevar la bola de chi por encima de la cabeza. Al tiempo que deslizamos los pies al centro y si estás sentado directamente, mantienes la posición, eleva los brazos. Si estás acostado, tranquilamente lo haces. Y si no quieres mover los brazos, lo haces desde Minjue. Mom. Conectamos con la más alta dimensión. Ese ser perfecto. Ese cuerpo de chi gigante. Ese corazón puro. Esa unicidad. Y desde ahí vertemos a la tercera dimensión. Al mundo del cuerpo de chi. Que también es vacío. Que también es universo. Vertemos toda esa abundancia. Toda esa buena información. Todo ese amor incondicional. Para nosotros. Para nuestras familias. Para nuestros amigos. Vertemos y vertemos. En la completud. Hasta fundirnos con la tierra. Las manos se funden con la tierra sin bajar el cuerpo. Y subimos. Y subimos otra vez. Y subimos otra vez. Al subir. Conectamos con toda la columna vertebral. Y se abren todos los espacios internos. La bola de chi. Se expande. Y ahora conectamos. Con el centro de la galaxia. El chi más fino. El chi más fino. Sigue a la conciencia. El chi más fino. Sigue a la conciencia. A través. El pecho. Y la espalda. A través del abdomen. A través de toda la columna vertebral. Y los miembros inferiores. Observa como el cuerpo es nuevo en cada instante. Y es nuevo. Lleno de vitalidad. Respondiendo a la información que hemos dado. Como un solo corazón. Y elevamos otra vez el chi. Cuando elevamos el chi. Conectamos con toda la columna. Vacía. Las olas de chi. Se expanden por el centro. Y a la vez va entre las manos. Conectamos ahora con todo el mundo. Y vertemos. Y vertemos. El mejor chi. Y la mejor información. Para la experiencia en la tercera dimensión. Abarcamos la completud. Y atraemos el chi. Hacia el tantien bajo. Cubrimos tu chi. Las mujeres primero con la mano derecha. Los hombres primero con la mano izquierda. Vamos a hacer un masaje suave. Llevando. Arrastrando el ombligo hacia la derecha. Hacia arriba. Hacia la izquierda y hacia abajo. Conectando. Conectando profundamente. Con la bola de chi. Con migmen. Con el tantien. Hacemos el masajito. De pie. O sentados. O acostados. O sentados. O sentados. O sentados. Y podemos culminar. Sin culminar. Que continúes. Haciéndote el masaje. Una vez que. Cerremos. La sala. el campo sigue masajeando todo el universo se sigue masajeando disfrutando sonriendo esta calidez es la indicación de que ha cambiado el chi circula, fluye y el chi se ha hecho mas abundante el chi se ha intercambiado se ha mezclado ligero y lleno de buena información suavemente relajamos las manos o continuamos masajeando así vamos culminando el encuentro de hoy despacito muchas gracias a todos cierro y abro micas chau la chau la